Recordarás que hace poco más de seis años, el 17 de agosto de 2017, en Barcelona y Cambrils hubieron una serie de ataques y atentados terroristas provocados por islamistas. En esos ataques murieron un total de 16 personas y en aquel momento Yolanda Díaz, que formaba parte del Partido Izquierda Unida, no le tembló la voz ni el pulso para mostrar su repulsa por el ataque terrorista, así como una gran compasión hacia las víctimas. Cosa que, sin embargo, no mostró hace escasos días en coincidencia con los ataques terroristas de Hamas en Israel. Y esto es lo primero que dijo. Quiero pedir hoy aquí desde Cádiz que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, que Israel cumpla con la legalidad internacional, que nuestra solidaridad con el pueblo palestino, desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas, allí, toda nuestra solidaridad. Va también por ellos, sumemos por ellos y exigimos que Israel y la comunidad internacional cumpla con las resoluciones de las naciones. ¿Te imaginas en agosto de 2017 Yolanda Díaz diciendo algo parecido, señalando a lo mejor a España o a la Comunidad Europea para que cumpla con la acogida a lo mejor de inmigrantes o quién sabe qué cosas? Y en lugar de solidarizarse con las víctimas, señalando a la comunidad internacional. ¿Qué tipo de reacción social hubiese recibido Yolanda Díaz en aquel momento? ¿Por qué no la está recibiendo en este momento? ¿Será que lo de Barcelona lo vemos como nuestro y lo de Israel no lo vemos así? ¿Qué es lo que ha cambiado en el discurso de Yolanda Díaz para que cambie radicalmente su posicionamiento hacia el terrorismo y hacia las víctimas del mismo? Todo esto junto con las declaraciones de Íñigo Errejón negando llamar terrorista a la banda de Hamás, de Isa Serra, de Yone Belarra, de Canal Red, el canal de Pablo Iglesias, diciendo que Hamás es un partido político más que una banda terrorista, provocó un accidente diplomático con Israel. Tanto es así que la Embajada de Israel tachó esas declaraciones de inmorales por no ir más allá. Pero, ¿y si Podemos y Sumar tuvieran una alianza real con Hamás y con Irán y fueran realmente aliados? ¿Son Podemos y Sumar el brazo político de la banda terrorista Hamás en España? ¿Planifican su política de acuerdo con los intereses de Irán y de Hamás? En este vídeo vamos a analizar si existen relaciones entre Sumar, Podemos y Hamás. ¿Cuáles pueden ser los enlaces? Así como la declaración integral de la Embajada de Israel y la respuesta que no tiene desperdicio del gobierno de España. Así como para enfriar los ambientes con un poquito más de fuego. Y espérate hasta el final porque lo mejor, lo mejor de este vídeo te lo voy a dejar para el final para que tú mismo o tú misma saques tus consideraciones finales. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, este es el comunicado que publicó la Embajada de Israel en España. Te lo voy a leer. Israel condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno español. Es profundamente preocupante que en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes en el bárbaro ataque de Hamás, el 7 de octubre, en el que más de 1.300 hombres, mujeres y niños fueron bárbaramente asesinados, y cuando más de 150 civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos, permanecen cautivos de los terroristas de Hamás, en Gaza, ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS. Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Hacemos un llamamiento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que denuncie y condene inequivocadamente estas vergonzosas declaraciones. Madrid, 16 de octubre de 2023. Algo parecido la Embajada de Israel en México tuvo que hacer con respecto a las palabras de López Obrador. Por tanto, vemos que hay una alineación de las corrientes progresistas en el mundo hacia un posicionamiento casi antisemita, porque lo importante de este comunicado es lo que dice en el segundo párrafo. Exponiendo a las comunidades judías en España al riesgo de incidentes y ataques antisemitas. Al margen de que, además, hay otra cuestión importante. Estas declaraciones inmorales lo son teniendo en cuenta que Hamás tiene cautivas a unas 250 personas aproximadamente. Y que, además, ha matado a españoles. Con nacionales hay personas españolas que han sido víctimas de esos ataques. Entonces, no haberlos condenado es como un desprecio por la muerte de los propios. La muerte no, el asesinato de los propios con nacionales que se niegan a condenar a estas personas. No solo tremendamente inmoral, sino que, además, irresponsable e ideológicamente posicionado de una manera totalmente opuesta. ¿Cuánto de opuesta? ¿Cuánto de opuesta como incluso poderla considerar una apología, incluso, del terrorismo? No sabría decirte, pero aquí lo dice muy claramente el comunicado. Han optado por alinearse con este terrorismo. Alinearse. Estar en línea con el terrorismo. De alinearse la palabra aliado. Israel, en este comunicado de prensa, deja muy sutilmente caer la posible alianza entre miembros del gobierno español y jamás. ¿Pero quiénes son esos miembros del gobierno y cuáles han sido sus declaraciones? Vamos a ver algunas de ellas. La de Yolanda Díaz la has visto. Te la he enseñado antes. Pero vamos a ver ahora la de Yone Belarra. Trabajemos juntos para presentar desde el gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, como se hizo recientemente en el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania, así como los perpetrados por Hamas en Israel y los territorios ocupados contra población civil. Y, en último lugar, la Unión Europea debe desplegar todos sus esfuerzos... Crímenes de guerra de Netanyahu, de Israel, en Gaza. Esas son sus declaraciones y ella es ministro para la Agenda 2030 del gobierno de España. Son unas declaraciones muy importantes que, desde luego, no se alinean explícitamente con Hamas, pero muestran la posición que tiene Podemos y Yone Belarra con respecto a Israel. Pero vamos a ver ahora qué es lo que dijo Isa Serra. ...con el pueblo palestino, ante el genocidio que está sufriendo por parte del Estado de Israel, del gobierno de Netanyahu, están siendo bombardeadas la población civil, y están siendo expulsadas de sus casas, de sus territorios, además con una amenaza, pero sin tener a dónde ir. Viven en una cárcel a cielo abierto. Hay que defender la paz y, por eso, es fundamental pedirle a Sánchez que deje de mostrar complicidad con el gobierno de Netanyahu. Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, como gobierno de España, por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza. Pedimos que defienda la paz, que se ponga del lado de los derechos humanos. Y eso implica decirle también a la Unión Europea, a la Comisión Europea, que deje de ser cómplice del genocidio que está practicando a día de hoy, en estas mismas horas, el gobierno de Netanyahu contra la población civil en Gaza. Hay que defender la paz y estamos aquí defendiendo al... Genocidio cuando, sin embargo, los que han perpetrado un asesinato masivo con una masacre han sido los terroristas islamistas que han entrado en Israel. Y esa gente no mató a civiles como efecto colateral de un ataque militar hacia militares. Incluso algo que podría haber sido evitable, pero no lo evitaron. No. Esa gente fue a entrar a matar a civiles recibiendo estas instrucciones que hoy publica la Embajada de Israel en España. El documento, claramente me tengo que fiar de lo que dice la Embajada de Israel en España, el documento dice mata a tantos civiles como sea posible. Esas fueron las instrucciones que recibieron los terroristas de Hamas. Este es uno de los documentos que encontramos que traigan consigo los terroristas que traigan consigo los terroristas de Hamas que perpetraron la masacre el 7 de octubre, con las instrucciones exactas de qué hacer cuando estén en Israel. El objetivo de Hamas es, claro, asesinar civiles. Eso es lo que hicieron el 7 de octubre con la masacre. Eso es lo que intentan hacer con cada cohete que disparan. Y ya van casi 7.000 en 11 días. Y eso es lo que quieren hacer con cada uno de nosotros. Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, derecho a defenderse, vamos a hablar de esto, ¿vale? Hablemos un paréntesis. Esto del derecho a defenderse lo tenían cuando ellos les atacaron en su territorio. Ahora ya no es un derecho a defenderse. Es un derecho a atacar. Pero no sé hasta qué punto atacar deba de ser un derecho. Luego muchos hablan de proporcionalidad. Como, sí, ataca, pero sé proporcional. ¿Cómo decir? Bueno, viola a esta persona, pero hazlo con cuidado. Vamos a ver. No, eso no funciona así. Repito, Israel tendría que haberse defendido en su momento. Ya ha pasado el tiempo de defenderse. Todo lo que haga ahora es atacar. Salvo lo haga en nombre de la necesidad de rescatar a su población. Tiene a 250 rehenes Israel. Y sí que ahí tiene el derecho Israel de intervenir, de entrar en Gaza, haciendo lo que pueda para salvar el mayor número de esos rehenes. Por supuesto que tiene que hacerlo. Y si todavía no ha intervenido, posiblemente sea por esto y por los efectos colaterales que pueda suponer esa intervención. Pero ahora vamos a ver más cosas. ¿Qué es lo que dijo, esto no tiene nombre y tiene una consecuencia brutal, es lo que dijo Canal Red sobre el partido de Hamas? Te lo voy a poner. Hamas, no hay que olvidarlo nunca, es un partido político. Es un partido político que gobierna Gaza. Que cuando ha habido elecciones allí las ha ganado. Y que sí, tiene un brazo armado. Que tienen o han tenido también otras organizaciones palestinas rivales de Hamas, como Fatah, que gobierna Cisjordania. Hamas ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Egipto o Paraguay, por ejemplo. Mientras que otros países como Turquía, Brasil, China, Rusia, Noruega o Suiza, por ejemplo, no la consideran como tal. No la consideran organización terrorista. Por lo tanto, más allá de simpatías, antipatías y consideraciones de cualquier tipo, calificar a Hamas, como hace la prensa occidental sistemáticamente, como grupo terrorista, como mínimo es un planteamiento no objetivo que está alineado con un determinado bloque de países y de intereses geopolíticos. Podría ser así, pero ¿qué te digo yo? Que los intereses geopolíticos los tengo muy claro. Y creo que nosotros estamos en Occidente y nos interesa Occidente. Y los valores de Occidente, que son los nuestros. Pero no voy a entrar en ello. Voy a entrar en el hecho de lo que supone para Canal Red. De Pablo Iglesias. Por tanto, con toda la trascendencia que tiene Pablo Iglesias en Podemos y una parte del gobierno de España todavía aún estando fuera, el hecho de que se considere Hamas como un partido político, la gravedad que tiene esta declaración para nosotros que vivimos en España es que exista dentro del gobierno de España un partido político que considera que aquello que hace Hamas es política. que entonces esos asesinatos, esas torturas, son legítimas en cuanto a políticas de un partido político, no de una banda terrorista. Esta gente, si considera que Hamas es un partido político, lo que está haciendo es legitimando todo aquello que hace Hamas bajo el marco de política, lo cual les convierte en extremadamente peligrosos, porque ellos mismos también, como partidos políticos, defendiendo una manera de hacer política en determinadas circunstancias, tal vez podrían defender y propiciar acciones de este tipo. En definitiva, decir que Hamas es un partido político y no una organización terrorística es admitir que un partido político puede hacer aquello que hace Hamas, porque entra dentro del marco de la actuación política. ¿Entiendes? No sé si llegas a entender el peligro y el alcance que tiene esa similitud. Y ante todo este escenario, ¿qué es lo que contesta el gobierno de España a Israel? Lo vamos a ver. Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El gobierno de España rechaza tajantemente las falsedades vertidas en el comunicado de la Embajada de Israel sobre algunos de sus miembros y no acepta insinuaciones infundadas sobre ellos. Cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena como es España. En todo caso, la posición del gobierno de España en su conjunto con respecto a los ataques terroristas perpetrados por Hamas es clara. Condena tajante, exigencia de liberación inmediata incondicional de rehenes y reconocimiento del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. El gobierno en su conjunto ha expresado reiteradamente la necesidad de distinguir a la población palestina del grupo terrorista Hamas, de proteger a la población civil de Gaza y la necesidad imperiosa de mantener los suministros básicos indispensables para el bienestar de dicha población. El gobierno en su conjunto reitera que la única solución viable para alcanzar una situación de paz y estabilidad en la región es la solución de dos estados que coexistan en paz y seguridad, tal como ha sido avalado por Naciones Unidas. Bueno, un comunicado diplomático, aunque tiene unos tonos realmente duros cuando acusa a Israel de insinuaciones infundadas. Bueno, tú mismo has visto lo que han dicho algunos miembros del gobierno, en fin, cada cual puede sacar sus conclusiones, pero aún así, si queremos analizar un poquito más hasta dónde llegan los enlaces entre Podemos, sobre todo, no sé si sumar con Palestina y no sé si con Hamas, debemos de mirar a Irán y debemos de mirar al pasado de Pablo Iglesias con respecto a Irán. Esto es lo que decía Pablo Iglesias hace unos años. Es la guinda final de la tarta. Irán, que a lo su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar, claro, pero es que la política es así. Esto es lo que tenemos, los enlaces que llegan al menos hasta Irán, Pablo Iglesias, Venezuela, Irán y, a partir de Irán, interrogante, ¿hasta dónde llegan los contactos de estas personas? ¿Llegarán a Hamas? No lo sé, pero Irán, que duda cabe de que es un gran defensor de Hamas y es el primero, ahora mismo, que le va a defender ante Israel. Así que, bueno, saca tú tus conclusiones y yo no te digo más. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado y si te gustan mis contenidos, te invito a que te suscribas, dale like, comparte y con hoy es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Mua!